Gente, buenos días, mis amores, ¿cómo están? Yo soy Katherine Boyce y estoy muy feliz. Quiero decirles que hoy vamos a hacer un video muy divertido e interesante. Yo estoy buscando información acerca del sitio que vamos a visitar el día de hoy. Dicen que comen cosas bastante misteriosas. Entonces yo quiero llevarlos hoy a ustedes al barrio chino de la Ciudad de México. Yise está grabando allá en la parte de atrás y está diciendo que va a ver qué tan parecido es el barrio chino de México con el barrio chino de Asia. Porque ella obviamente ya ha viajado a un montón de países, inclusive China. ¿Tú has ido a China? Ok. Y Hong Kong, así que yo quiero que tú, no sé, me cuentes qué esperas de ese barrio chino que vamos a visitar ahora. Espero de todo, espero encontrar comida china obviamente, espero encontrar el desayuno que tanto me encanta de esta cultura. O sea, dicen que hay tres desayunos importantes en el mundo que obviamente es el venezolano. El panameño. ¿Cuál otro? Es el chino y se le dice Dim San. Yo digo Dim San. Lo que pasa es que mi chino ahorita no lo he practicado tantas veces, por eso no estoy recordando. Esta vez invito yo. Ella dice que esta vez va a invitar, eso me alegra mucho y me motiva. Así que ahora sí nos vamos a esperar más y vámonos para allá. Bueno gente, ya vamos a pedir entonces nuestro Uber para llegar al barrio de Zika. ¿Me levanto? ¿Voy a ir hecho? Buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Yo estoy bastante contenta porque yo no tengo ni idea de qué me espera allá. No les voy a durar toda la vida Ahí dice, bienvenidos al barrio chino-mexicano Amigos, al parecer nos confundimos de barrio chino Bueno, no nos confundimos Como allí se quiere desayunar Algo específico que es Dinsham Acá es como comida china-mexicana Sabes, como para que la gente Una comida un poco más adaptada al paladar mexicano Es el refresco en chino, llévate el refresco en chino Ese es lichí Ese es mamón en chino Y aquí le dicen lichí ¿Te gusta el lichí? Me encanta, es mamón Amigos, acabo de comprobar lo que siempre les menciono Acerca del ingenio mexicano Primera vez en nuestra vida que vemos un jampao de colores Dice que ha estado en China Jamás vio en China un jampao amarillo Ni verde, ni chocolate, ni azul Y aquí tienen la opción de comerte un jampao salado O comerte un jampao dulce Ahorita vamos a pedir uno para probar más o menos Que tal el sabor Ver si nos gusta o no Que tiene o que no tiene adentro Así que ya les voy a mostrar Cada uno cuesta 15 pesos Entonces vamos a probar Es que no me atrevo a comprar O sea, de verdad no me atrevo a probar otro Que no sepa O sea, de lo que yo sepa que es Yo sé que a ti no te gusta Pero está bien bueno Que no me gusta qué cosa El jampao Pruébalo ¡Yummy! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Qué está bien rico? También bueno Es que el puerco que tiene es el puerco asado No, o sea, sí me gustó muchísimo Solamente que yo no necesito desayunar algo Otra cosa Porque es muy dulce Me cae tal vez un poco pesado en el estómago Él los hizo y él no es chino El durazno ya no conocen qué es el durazno O sea, no existe la fruta El durazno ya no existe Cajeta no saben qué es cajeta Me van a invitar una galletita de la suerte acá Es como les digo Los mexicanos son demasiado amables Voy a ver qué me sale Voy a ver qué tan suertuda soy Las habilidades que has ganado Te van a ser útiles pronto Gente, acabo de encontrar el lugar Que nos recomendaron para venir a comer Se llama Honkin Quiero mostrarles este restaurante Que ha utilizado el nopal Dentro de la cocina tradicional china Vamos a verlo Este plato que está acá Es nopal con carne Ahora el mexicano dice que no Ahora yo me voy a copiar lo tuyo Acabamos de llegar al lugar Que estábamos buscando Empezamos al revés Porque llegamos en la otra entrada No en esta entrada Que es la entrada principal No sé qué le pasa a Gise ahí atrás Es que estoy molesta ¿Cómo así quedamos a entrar por la puerta trasera? Se supone que en este momento Nos estamos adentrando A lo que es el barrio chino Sin embargo todavía no he visto Ni he encontrado a ningún chino Ahorita lo que sí quiero Es ir a comer comida china De verdad De verdad, de verdad Creo que nos dijeron El lugar este ¿Cómo es que se llama? Kha Wanzeng Oh my God Tu chino Vamos a pedirle aquí en el Uber En 3, 2, 1 Kha Wanzeng Listo Aquí estamos gente Bueno amigos Ha llegado nuestro Uber De este lado Ahí está Entonces nos vamos A Kha Wanzeng Buenas Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Buenas tardes, señor ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy bien Buenas tardes Seguimos rumbo a este lugar A este otro barrio chino Que nos recomendaron Estuvimos hablando acá Con nuestro amigo El señor del Uber Y nos comenta Que él no conoce realmente Este sitio Entonces Ahora sí que estamos yendo A un lugar No sé Desconocido totalmente Exacto Totalmente desconocido Para nosotras Sí, así que no sé Ojalá no sea No sea Peligroso Kiza está un poco asustada Porque no sabes Si va a ser peligroso No, pero yo digo Que si percibimos Algo de peligro Pues simplemente No nos bajamos Y seguimos el camino Sí, la gente Nos mira mucho Tal vez no sé Porque No sé Esta belleza tropical Está hablando Con nuestro amigo Acá El señor del Uber La verdad es que Hemos venido a un lugar Que le espanta un poquito El señor del Uber Que conoce muy bien Todas las calles de México Y todo esto Entonces como aún falta Bastante para llegar Y tenemos como 20 minutos Aquí dando vueltas Pues sinceramente Vamos a cambiar la ubicación Y nos vamos a regresar A la zona En donde estábamos hace poco Entonces lamentablemente No vamos a llegar Al restaurante que nos recomendaron Espero en algún momento Poder llegar Pero vamos a regresarnos Entonces Para ver finalmente Dónde podemos comer Comida sabrosa Deliciosa china El señor del Uber Que es mexicano Cien por ciento Conoce la ruta Conoce los lugares Nos recomendó Que realmente Lo mejor para nosotras Era regresarnos Al sitio En donde estábamos Este cabonzén Sin embargo Como el señor Nos acaba de recomendar No las dejaría yo por aquí ¿En serio? De veras No las dejaría yo por aquí ¿Por qué lo dice usted? Pues porque no me gusta Este rumbo No me gusta el rumbo No es para ustedes Es comida china Y a lo mejor es buena Es rica Pero No es un barrio chino Exacto No es un barrio chino Y no me gusta el barrio Este no me gusta para ustedes Ustedes necesitan Otras actividades En otros lugares Donde haya gente Donde así sea turístico Llegamos nuevamente Al barrio chino Porque bueno Ya saben Lo que nos pasó En el camino Sin embargo Ahora sí vamos a Tomar la recomendación Que nos hicieron Para comer Ahora sí llegamos A nuestro restaurante El que le dijimos Al que íbamos a venir Al final del día Fue bastante complicada La verdad Esa travesía Bastante compleja Haber ido A un lugar desconocido Marisco Cuerco Cuerco Carne de cerdo En salsa de dulce Salsa de dulce Salsa de dulce Perfecto El cerdo Tengo este Pollo Aquí tengo el chapán A la casa Que lleva camarón Por el cerdo Hay con pollo Hay con camarón ¿Me das uno de este? Miren que estaban Tomando la cuenta Mencionaron Alguna verdura extraña Que yo realmente No conozco Entonces Vamos a ver Cuando llegue Qué nos espera Y esta es la parte De arriba De nuestro restaurante Pues Aquí tenemos La vista Super cool Del barrio chino Un arrocito chino ¿Verdad? Si vamos a hacer Vista aquí ¿Para qué? Un arrocito con camarones ¿Qué? Se llama Con chalet Yo no sé Pero es algo así Como yo Yo lo pido mucho En Panamá Y por eso dije Nada Fui por los seguros Es un arroz Mixto Tiene camarones Tiene cerdo Tiene Algunos vegetales Y pollo Así que Me fui a lo seguro ¿Esto lo pediste tú Katherine Boyce? Yo pedí eso Si dijiste Puerco ¿En serio? El señor te trajo Tu puerco Pero no sabía yo Que el puerco Iba a ser así Bueno No sé Se ve bueno Vamos a comer Les voy a decir La verdad Yo no quería Que ella me sirviera La comida en un plato Yo lo que quería Era como que ir probando Poquito a poquito Pero bueno Gise es rápida Cuando se trata Gise es muy rápida Cuando se trata De comida Y ya sirvió todo Así que Yo creo que todavía Nos hace falta Un plato más Y yo creo que ya Empezar Yo creo que ya Tengo que empezar Porque tengo Mucha hambre Acabo de probar Un pequeño Camaroncito Porque este arroz Tiene Entiendo que tiene Arroz Tiene pollo Tiene carne Tiene no sé qué más Y tiene camarón Tiene pollo Puerco Carne Y camarones La verdad es que queríamos El arroz Un poquito más suelto Está un poco empelotado No lo queríamos Tan empelotado Bueno ahorita yo voy a probar El puerco que pedí Que no sé Cómo sepa Yo no sabía Que venía como empanizado Porque está como empanizado ¿Verdad? Sí Lo estoy probando Y está ¿Y con qué está preparado? Creo que tiene salsa agridulce Empanamos un poco más delgado Este es un poquito más grueso Pero las costillitas agridulces Tienen el mismo proceso Que tú la agarras La contimentas con sal Y pimienta Y luego agarras la harina La empanizas La fríes Y luego aparte Tú haces tu salsa Y le agregas las piñas Y ya todo lo Todo lo demás Para que sepan agridulce Como ustedes saben Que Gise aquí es la experta de comida Yo simplemente me dedico a probar ¿Ok? Así que ahí vamos ¡Wow! Miren lo que acaba de llegar ¡Oh my God! ¿Qué es esto? Costillas creo que es La costillita que yo ordené Porque ella ordenó Las agridulces Las otras Exacto Entonces yo dije Nada Vamos a probar esto Para ver qué tal Mira para cerrar La costilla que acabo de probar Está sumamente deliciosa La agridulce Ahorita vamos a probar el próximo plato que llegó Mientras tanto pues déjenme comer un poquito Porque estoy que me muero de agua Voy a probarla a ver qué tal Si yo tuviera que evaluarla Del 1 al 10 Yo le doy un 7 En sabor Porque está buena Está buena Bastante buena Pero creía que iba a estar mejor O al menos mejor Que la que yo ordené Que sí me encantó Pero bueno mis amores Yo creo que Ya ahora sí Nos falta un montón de comida Por terminarnos Toda esta mesa de comida Falta por terminarnos Yo aquí voy a despedir este video Hasta esto comen En el barrio chino De la Ciudad de México La verdad me encantó muchísimo La experiencia Quisiera saber Qué piensan ustedes Acerca del barrio chino De la Ciudad de México Por favor Cometen aquí abajo En la cajilla En los comentarios Qué les pareció Todo este recorrido Lo que pudimos conocer Lo que no conocimos Las cosas que venden por allí La cultura La gente La costumbre Cuéntenme aquí abajo En la cajilla En los comentarios Qué les pareció Yo soy Katherine Boyce Los dejo a todos Con un beso enorme Y los amo Bye Chau 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 Chau